Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en un nuevo vídeo urbes y estamos en este cortijo que era como una especie de almazara, nos está lloviendo ya hoy hemos tenido un día de pozos y bueno, vamos a acompañarme y ya os explico como estaba diciendo, hoy hemos estado de ruta de pozos lamentablemente, pues bueno, la mayoría no estaban cerrados aquí tenemos a Fanny y los otros se han metido ahí en el coche y bueno, como digo, hemos estado de ruta de pozos, bastante no se podían acceder y otros, pues bueno, estaban vacíos de todas formas y eso, os pondré algunos videillos que he grabado otros pozos y tal y bueno, aquí estamos en este cortijo y como digo, que era como una almazara y aquí estamos como en una especie de cocina, vale la verdad es que bastante grande y aquí entramos a esta habitación y bueno, al parecer, pues bueno, esto se ve que eran como una jaula, rollo de gallina y bueno, está bastante vacía ahí da un patio y ahí están las escaleras que sube la planta de arriba vamos a sumarnos a esta parte donde estaba Fanny y subimos para arriba aquí, pues bueno, aquí unos muebles y aquí hemos visto, bueno, le hemos echado un vistazo antes de entrar aquí se pueden ver velas que seguramente, pues estaban haciendo siglos un círculo seguramente, pues alguien vino con intención de, no sé, buscar algo paranormal o no sé si aquí habrá pasado algo, ¿no? no tenemos ni idea y bueno, aquí, pues, el de este de las escaleras, vale así que bueno, vamos a subir a la parte de arriba vale ¿Ya subes tú? subo subimos la verdad es que está bastante chulo mira la bardosa ¿puedes hacer una suma? es bastante largo sube sube bastante chulo aquí, pues bueno, ya hagamos otra habitación vacía, vale como siempre digo, cuando vayáis a un sitio abandonado, pues ir acompañado, nunca solo tener mucho cuidado y pues no romper no extraer nada vale para que otras personas, si alguna vez llegan, pues puedan verlo y pasamos a esta última planta bueno, a esta última habitación hay algo que me llama mucho la atención, que es esto mirad lo que es chulo es que mirad es que parece rollo un castillo la verdad ahí tenemos los servicios que antes no nos hemos podido meter no sé si es que si es que la puerta está por ese lado y como está aquí la parra o la, bueno, la parra no la higuera pues pero mirad que asombroso y las vistas pues flipante la verdad bueno vamos al patio y a la otra casa vale, la puerta a los servicios está por ahí y ahí es donde os he enseñado eso y esto así que vamos a la parte de atrás vamos a la parte de atrás que aquí hay como una especie de piscina no sé exactamente qué era a ver, es como esto una almazara pues incluso que a lo mejor aquí os guardarían aceite o algo así incluso pero mirad es que es asombroso esto es súper súper alto la verdad es flipante y aquí llegamos pues está Fanny aquí hay otra parte pero se ve que está cerrado han hecho cochera y mirad San Pedro Almazara número 273 y aquí ya pues bueno están como a estas casas que aquí pues imagino que vivirían los trabajadores de la almazara como Fanny está por allí por este lado pues vamos a ver por aquí mientras nosotros voy un poquito rápido porque bueno quieren irse no sé si iremos a otro sitio o como digo no iremos ya para la casa pero querían darse prisa bastante chulo este armario empotrado mirad aquí algo curioso que es como esta va a levantar la bardosa esta yo incluso porque dicen a este porque esta sí y otras no yo incluso que a lo mejor esta bardosa estaba un poquito que se movía y a lo mejor la gente diría y si hay algo dentro incluso no sé si no por casualidad aquí pues como podéis observar hay como una especie de una metracheta de juguete que la he visto que estaba ahí dentro y digo hostia y aquí hay una parte de la habitación la que he escuchado algo si era el viento así es el viento ahora para que no sea el viento me muero bueno aquí ya dejamos otra habitación bastante siniestro así esto ahí derrumbado esto sería como el servicio ahí el perchero aquí pues bueno vamos a ir como un videl vale un potrado aquí al patio y aquí pues se ve que sería la cocina una cocina que esto va a ver por este lado hostia esto no está bien que es esto ahora algo que no quiero no quiero tocarlo voy a intentar abrirlo con la pierna dios que duro está esto vale no hay no hay nada vamos a ir de esta casa y ahora pues vamos a entrar en esta que la verdad es que me mola bastante los ladrillos estos las murallas estas que hacen las mayoría están reventadas pero mirad aquí que si se conservan un poquito más la verdad es que mola vamos a entrar por aquí aquí se puede ver que estos lo han quemado o lo han quemado a propósito o se ha quemado por sí solo no sé a ver por sí solo me refiero pues que haya habido algún accidente o algo dicen que esta es de eso de oralita de hecho se ve aquí dicen que eso es cancerígeno así que tampoco queremos estar aquí mucho pero mirad que está todo está todo quemado la verdad flipante a lo mejor te intentas ir en silencio y se asusta las vasca asombroso de lo que me he encontrado una medalla hostia que chulo más que más sabes aquí estamos en un salón mirad el techo bastante chula la chimenea en rojo y pone aquí y se ve que no sé es que es raro porque eso es una chimenea pero entonces aquí cabía que había un armario empotrado y luego la chimenea detrás es raro la verdad o simplemente ir a la chimenea y al derribarlo pues se ha hecho hueco bueno ya que estoy aquí voy a entrar por aquí hay que entrar a esta habitación que tiene pinta de que sería la cocina porque una chimenea ahí y es toda la chimenea ¿no? que raro tío cuántas chimeneas tenían esto asombroso la verdad asombroso bueno seguimos por aquí que aquí es donde me ha sumado donde Fanny me ha enseñado la medalla y aquí hay algo pone los mejores vinos en guía camps a los mejores vinos de España Javi recordad a papá hostia Javi recordad a papá que el lunes día 29 se pone a hablar con el director del colegio hostia chaval no sé qué opera Oropesa Casterón wow tía es que están en un sitio en el que tiene una historia detrás en plan como personas como una escopidera personas que han estado viviendo aquí zapatos personas que han estado viviendo que han eso que han vivido que han vivido experiencias momentos felices momentos tristes peleas de todo al fin y al cabo y es como y al día de hoy es como eso todo queda en el olvido la verdad red red bus 4 María José Lobo propita su vida aquí hay como libros y tal se ve que esto a lo mejor era la habitación de un niño o niña pequeña ciencia de la naturaleza segundo de eso del 2000 así que unos 23 años que lleva esto aquí y esto es como un juego que era de los barcos como de batalla y demás de estrategia creo que y aquí pues bueno lo que queda de otra habitación la verdad como digo que es asombroso y eso es como a mi por eso me gusta mucho el visitar sitio abandonado porque es como a ver de normal te lo encuentras vacío en plan si sucio y tal pero de normal te lo encuentras vacío pero el pensar que pues es un sitio en el que ha vivido gente en el que pues como digo se han pasado muchas cosas y tal es como no sé asombroso poder descubrir cosas y estar donde ha estado mucha gente la verdad es que mola bastante vale ya pues salir de allí y ya nos queda esta como corchera como digo a mi no sé me fascina mucho y me gusta mucho visitar sitio así porque es como el conocer sitios nuevos con suerte pues ves cosas que de hecho aquí parece que hay como un juguete o al menos lo que queda hay una rueda ahí como digo no sé está bastante guay zapatos ah mira está aquí aquí está el coche el trasto como digo está guay mira un cochecito está guay el poder no sé hostia mira este coche que gracioso el poder ver una casa y encontrarte cosas como digo están rotas y demás pero es como el hecho de decir guau tío cuánto tiempo llevará esto aquí plan qué habrá pasado aquí de hecho aquí hay un montón de juguetes mirad hay otro eso de coca cola no sé es curioso la verdad de hecho aquí hay un muñequito qué es eso qué es eso no sé aquí un muñequito hostia otra metrasita como digo no sé mola bastante la verdad voy a sumarme aquí un poquito voy a sumarme aunque no creo que suba voy a sumarme aquí porque desde aquí yo creo que se puede ver la parte de arriba no voy a subir porque bueno el techo no se ve mal hay otro trastor sí no se ve mal pero vale es que no puedo casi como está lleno de escombros del tejado no se ve mal el tejado de abajo en plan la planta esta pero entre que está peligroso y tampoco hay aquí nada pues voy a bajarme así que voy a ir y ya está con cuidado de no matar como digo espero que os haya gustado este vídeo es cortillo creo yo pero bueno apoyad mucho el canal suscribirse también podéis seguir al canal de Fanny y de Fran lo dejaré en la descripción y bueno nos vemos muy pronto adiós no se ha enganchado enganchado vamos chicos chicos vamos yo sigo lo tienes que tirar un poco se ha soltado ya no me ha enganchado si tío pero mira mira la burbuja no esta vez creo que lo ha sacado el imán no engancha en mi lado aquí por lo menos que saca la viga que saca la viga no es que no lo engancha mira la última mira la última muy buena engoza es que está ahí pero no sé si es lo he vuelto a enganchar si está lloviendo tío para qué me mete el caracol es que lo sabía bien hecho si está tenso si lo sabía digo que me mete el puto caracol en el gorro cuando hay que fallar Diego se lo diré antes de meterse al coche luego ya se quedó al placer no porque es que te conozco es que te conozco como si tuviera parido quiere repetir al gancho vale lo detallito vale lo detallito vale lo detallito en la gente detallito un cortico no 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 ¡Gracias!